Una familia europea Una banda de gilipollas Al pueblo le interesa saber con quién se casa esa pandilla, idiotas Que ve como nadie se supone que le representa Para quién representa una sola familia Quizás esa misma gente que apoya en la moración Que se gasta el dinero que llega al Estado ¡Ahora! Los reyes tienen espacio igual que antes Y nunca sabrán cómo viven sus dos años ¡Ay Dios! Solo despreocupar el asunto periodístico De verdad ¡Qué mal lo pasáis a veces! ¡Qué mal lo pasáis a veces! ¡Qué mal lo pasáis a veces! ¡Es no! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!